Cuando estoy enamorado Pero que bueno, que bueno se está poniendo el ambiente Oye negrita, por ti la vida me quita Abre poquito a poco que me vuelvo loco de tanto gaita Cuando yo era chiquitico me destrozaban los trompos Pero ahora que soy grandote a cualquiera se lo rompo Cuando yo era chiquitico me destrozaban los trompos Pero ahora que soy grandote a cualquiera se lo rompo Pero que bueno, que bueno que está contenta mi gente Pero que buena, bueno que buena Pero que bueno, que bueno se está poniendo el ambiente Abre poquito a poco que me vuelvo loco de tanto gaita Cuantas veces afligido en la vida me he encontrado Y ahora que estoy a tu lado de la pena yo me olvido Cuantas veces afligido en la vida me he encontrado Y cuando estoy a tu lado de la pena yo me olvido Pero que bueno, que bueno que está contenta mi gente Bueno que buena mi hijita que está la cosita Pero que bueno, que bueno se está poniendo el ambiente Dale, que dale, que dale, que dale negrita Porque la vida me quita Dámelo poquito a poco que me vuelvo loco de tanto gaita Dámelo poquito a poco 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 a